No, no, pido más, pido más, baby, tú te has vuelto mi necesidad, pido lo que quieras, te lo voy a dar, quiero hacer todos tus sueños realidad, quiero ir al estar conmigo en Navidad, baby, tú te has vuelto mi necesidad, pido lo que quieras, te lo voy a dar, quiero hacer todos tus sueños realidad, solo quédate. Bueno, amigos, estamos aquí en el podcast de CrisNB, y bueno, hoy nos tocó desde Monterrey, si no me equivoco, FZ está con nosotros aquí conectando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí. Oye, FZ, oye, está corto, está fácil de aprender, ¿qué para ti significa FZ o cuál es el modo de FZ? Pues, la verdad es que empezó cuando estaba en secundaria. ¿Esto podo o algo así? Pues sí, porque desde cuenta, la historia es que, pues había, había una chava ahí que me interesaba, y, y al final de cuentas no, no terminó pasando nada, solo quedamos como amigos, y todo bien, pero, pues de ahí la, los amigos empezaron a sacar carrilla, de, no, pues, frenzoneado, y de ahí salió, y se empezó a cortar a FZ, porque hacíamos, pues, batallas de rap, pues estaba muy de moda. Y, y era de que, no sé, MC, no sé qué, MC, FZ. Entonces, de ahí salió, entonces, yo cuando empecé a hacer canciones, este, la verdad es que no quería poner mi nombre, porque no estaba muy cantable, porque a mí me gusta decir mi nombre al final de las canciones, o al principio. Entonces, agarré eso para, porque estaba corto, fácil de aprender, y, pues, ya estaba ahí. Oye, pero aparte, tienes buena voz, me gusta mucho que hagas música, te está yendo bien Spotify, y ahorita nos deleitas con una canción de Navidad, que se llama Quédate, se llama así? Sí. Se llama Quédate, y me gustó mucho, oye, cómo, bueno, en respecto de la música, qué esperanzas expectativas tienes, cómo te has sentido, porque, bueno, tú sabes que despegar en la música hay una competencia increíble, pero creo que vas bien, ¿no? O sea, yo por lo que veo, pues está yendo bien, y no sé qué, cómo lo estás llevando para ir escalando más, ¿sabes? Pues sí, mi idea es seguir sacando canciones, ser más constante, porque en el pasado, pues, supongo que al principio lo veía más como un pasatiempo, pero después me empecé, pues, a obsesionar con la música, y yo creo que el tema que más me ha faltado ha sido el de marketing y el de las redes sociales, porque en la música soy bien clavado y me gusta escribir, producir, este, y hacer todo, pero siento que le he dado demasiada atención a eso cuando puedo también empezar a crecer mi imagen, entonces ese es el plan para el próximo año. No, la verdad, bueno, es que, sinceramente, pues, la música también y eso, y yo creo que también el desarrollo de la imagen personal, como la marca, de lo que representa CFZ, pues sí te va a ayudar muchísimo, porque tienes TikTok, tienes Reels, YouTube Shorts, o sea, tienes un buen de fuentes para poder ir compartiendo tu música, y quiero que me digas una cosa, ¿por qué decidiste hacer una canción de Navidad? ¿Qué edad? ¿Qué significa para ti? La veo muy, siento una canción muy personal. Sí, pues, pues, a mí siempre me ha gustado la Navidad y siempre había tenido como esa espinita de hacer una canción de Navidad, pero como que nunca había salido la inspiración, y pues, ahorita tengo novia, este, no llevamos mucho, yo apenas vamos a cumplir tres meses, pero, pues, no sé, como que de ahí empezaron a hacer todo, toda esta idea de que, ok, se acerca la Navidad, es la primera Navidad que vamos a estar juntos, este, quiero hacer algo especial para ella, y, y traigo toda la inspiración aquí, entonces, no sé, como que todo se fue dando. Oye, sí, es que si escuchas la canción y si se nota por la letra que me tomé ahí, la, de escucharla completa y, pues, analizarla, y dije, si se ve que es una canción, pues, que te gusta y te encanta, y, pues, lo siento muy personal. ¿Y cuál es el estilo de música de FZ que nos puedes compartir? ¿Qué estilo de música tienes tú? Pues, a mí me gustan diferentes estilos, este, siento que antes hacía como música un poco, tal vez, más relajada, también como que no sé usar muy bien mi voz, este, pero ahorita me gusta experimentar con el R&B, con, con el reggaetón, con el trap, pero no trap, así, pues, del agresivo, así, sino más trap melódico, cosas más, por el lado urbano. Me acuerdo que tu primer EP fue tú, ¿verdad? El que lanzaste. ¿Qué tal? ¿Cómo que fue con ese? ¿Qué nos puedes decir? Ahí estaba, era la esencia, ¿no? Cuando lanzó FZ, bueno, FZ, esto de la música, y se llama tú, ¿no? También tiene que ver con el lado romántico o algo así. Sí, sí, más que nada, ese era como, quería hacer como una combinación de canciones que, que entre ellas tuvieran como un sentido parecido o el, o como el mismo sonido. Entonces, si escuchas esas canciones, digo, excepto por la última, que es 100% acústica, este, todas las demás tienen como el mismo estilo de música, que es como poca, poca energía, relajado, pero con sentimiento, y él, y pues ahí le, le mezclé como, de todo tipo de sentimiento que todos hemos sentido alguna vez, ¿no? O sea, amor, decepción, o este, buscar regresar con esa persona, o querer que se vaya, o sea, traté de como abarcar varias etapas en lo que puede ser, pues, la relación. Fíjate que lo escuché, o sea, tú y yo, este, hay un bonus que también es de estrellas, tú, dime que me amas, por las noches, CL, CLG, creo que me acuerdo, que se llama así, y bueno, y vas, vas haciendo todo trabajo en la música y eso, ¿qué es lo que más te gusta al disfrutar de hacer música, FZ, tal, de todo esto? Dos cosas, la, la parte de escribir, y, o sea, de componer la letra, y, y grabar, cantar. Por lo que antes, ah, dime. Ah, sí, una disculpa que te interrumpa, eh, porque antes me enfocaba un poquito más en la producción, yo ahorita también, también me involucro, pero, este, siento que antes era como más mi lado, porque así empecé yo, empecé como aprendiendo a producir, pero ahorita que, que ya he como aprendido a usar más mi voz y disfrutado todo este proceso, me doy cuenta que me gusta más, pues, la parte de grabar y escribir. No, y aparte también sé que eres todo un romántico, ¿no? O sea, te gusta escribir con el corazón y, y puedo deducir, ¿no? Que es una persona que le gusta cantarle al amor, o sea, en, en todo, en todo su apogeo, y, bueno, no sé, no se descarta que la canción de Quédate, aunque sea navideña, es una canción también de amor, ¿no? Entonces, es parte de, de tu concepto también, que es un poco para mí, o sea, un bohemio, o sea, romántico, eh, y aparte, pues, me gusta tu voz, o sea, escuché tu voz y dije, este, dije, ma, me gusta, me gusta cómo suena esto. Bueno, y, bueno, eh, nos, 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 ayer, te encuentras en Monterrey, ¿verdad? Eres de allá originario, ¿tienes algún plan? O sea, en Monterrey, yo sé que también se puede evolucionar muchísimo allá, este, ¿cuáles son tus planes para, pues, seguir esto en la música? Eh, porque, no sé, si tú mismo, este, tengas ya tu disquera, o tienes que ya mezclar, o sea, ¿cómo te manejas en esto? Pues, me gustaría, primero que nada, buscar, eso mismo, una disquera, o algún representante, este, y también me gustaría, eh, encontrar algún productor de confianza para, para decirte eso mismo que te decía. Sobre todo de confianza, eh. Exacto, sí. Este, tener alguien con quien confiar y poder trabajar porque, porque sí me gusta trabajar solo y muchas veces es mejor para mí porque, pues, bueno, salen las cosas como me gusta, pero también siento que, pues, dos mentes piensan mejor que una. Y, y sería como también una evolución de mi parte, como también me quitaría parte del trabajo que, que ahorita prefiero no hacer tanto. Entonces, siento que sería muy bueno para, para mi carrera. ¿Siempre ha vibrado la música en ti? ¿Siempre te has querido dedicar a la música? Sí, te digo, cuando empecé a descubrir que, que me gustaba la música, bueno, aparte de, desde pequeño, cuando empecé a sentir que yo podría como que irme por este lado, fue como a los 13 años que descubrí una aplicación, este, y empecé a, pues, hacer beats, hacer instrumentales, hacía música, música electrónica. Y, y, desde ahí como que, me empecé a obsesionar y mi papá, pues, dijo, igual es uno de esos hobbies que, que tiene que, que salta de uno en otro, pero, este es el que perduró y ya nunca se me quitó. Y estás decidido que es lo que te gusta y le quieres entregar, digamos que parte de tu vida a esto, ¿no? O sea, a esto de la música, porque la verdad, no es fácil elegir el camino, pero cuando te gusta algo, te aferras a eso y vas con todo, ¿no? Este, eh, esta canción que para seguir la promocionando aquí contigo, quédate, que está en YouTube, el videoclip, está en las plataformas de streaming, eh, esta canción se grabó, eh, en Monterrey, o sea, ¿cómo estuvo el video? O sea, ¿cómo fue esto? Sí, de hecho, fue de última hora, porque ese mismo día grabé un video para otra canción que aún no ha salido, este, y, pues, ya era de noche y no habíamos encontrado una ubicación. Entonces, pues, estuvimos básicamente manejando por toda la ciudad buscando lugares bonitos con luces y, pues, sí, grabamos en, la primera toma creo que es en Palacio de Hierro y luego nos fuimos a San Pedro y estuvimos ahí buscando, pues, varias... Varias ocasiones. Oye muy bien, me gustó también el video, es muy, o sea, cuando lo veo y eso me gusta lo de visual y yo lo que veo puedo notar cuando, pues, tengo todos los niveles de música, cuando uno empieza, cuando destaca, cuando se mantiene. Yo veo en ti un chavo que tiene muchas ganas de hacer música y que le emociona, ¿sabes? Y me encanta, ¿no? La etapa cuando estamos cumpliendo esos pequeños sueños y, ¿sabes qué es lo mejor? Que no te da, bueno, a mucha gente no hace, no hace lo que quiere en la vida porque te da pena, ¿sabes? O, ¿por qué no cantas? Ay, no, la gente del público. Es un decir, o sea, la verdad. Pues, una vez que te acostumbras a hacer lo que te gusta, se notan las ganas que tienes de hacer las cosas. Y yo dije, cuando, o sea, yo, pues, tengo acá la experiencia ya, ¿no? 300 capítulos. He conocido tantos artistas de toda la, de Urbano, acá, emergentes, ya retirados, toda la cosa. Y se nota, ¿no? La chispa cuando uno empieza con buen humor, alegría, la estrella que lleva adentro. Y ya cuando pasan los años, les da igual todo, ¿sabes? Entonces, la magia no sé cómo sigue funcionando, pero lo que tú puedo decir, FZ, que tienes mucha, mucha pila que dar en esto. Y la verdad es que me emociona hablar siempre con talentos que tengan esa virtud, ¿no? La virtud de poder hacer lo que les nace. Y lo estén haciendo y estén luchando por, por sacar música, por promocionar. Y no sé si te acuerdas, ¿no? Te etiqueté de una historia porque escuché la canción, los Reels, y dije, qué buena voz y tal, la cosa fue cuando te conocí. Y dije, y eso me gusta hacerlo, ¿no? Cuando descubro así, dije, ah, mira, qué padre. Y así, ¿no? Y digo, pues está, está, está chido, porque me gusta estar también en ese momento de, de como, cuando se siembran las cosas, que ves ahí crecer. Y dices, no, pues, es muy bonito, ¿no? Ver nacer una estrella, como dicen mucha gente, en el nacimiento. Entonces, yo te felicito por mi parte y esperemos que sigas haciendo más música y pronto tengas ese recorrido que tanto deseas, ese por tu estado, que está muy grande. Pero también por todo el país, que la verdad es que nunca estaría sobra, este, visitar acá, pues, el centro, ¿no? Estás muy al norte, pero acá mi gente de Regia, ya saben que allá tienen todo también. Entonces, pues, lo que más te quiero decir es que, ¿cuándo es, cuando tienes planeado estos, este año que viene, nuevos EPs, nuevas canciones? Dices que grabaste otro videoclip, ¿no? Igual que grabaste la Navidad. Ese lo vas a sacar, ¿cuándo? Ese tengo pensado sacarlo las primeras semanas de Enero. Este, se llama Algo Bonito. De hecho, ya había subido algún preview a TikTok. ¿Ah, ya subiste un preview? Ah, claro. Había subido varios previews a TikTok, pero, pues, terminé posponiéndolo por el de Navidad. Pero, pero sí traigo más canciones. También tengo otra canción que no le he grabado videoclip, pero ya está terminada. Y, pues, sí, la idea, como voy empezando, siento que tal vez un álbum no sería lo más conveniente. Pero, pero quiero empezar a sacar singles constantemente. Y promocionarlos y seguir creando contenido para las redes sociales. Para, pues, más que nada, mantenerme, pues, activo. Sí, activo y vigente. Que la gente te conozca. ¿Qué está haciendo ahorita FZ? O sea, neta, activa el TikTok, activa los Reels, los YouTube Shorts. Tú aprovechate de las herramientas que, la verdad, créeme que nunca sabes. Y te da la sorpresa que un día en TikTok se haga, traen tu canción. Y ya con eso ya es el nacimiento de un nuevo tren. Y así, ya, ¿no? Tren y tren. Porque, la verdad, pues, al final la música se disfruta cuando se comparte con más personas. Y todo el mundo se emociona, ¿no? Entonces, esta canción de Quédate, de FZ, quiero invitar al público que vean el videoclip. O si no tienen chance de verlo, pongan la canción en Spotify, Apple Music. En donde quieran la pueden encontrar seguramente. Y, pues, nada, o sea, acá este, estaremos pendientes de tu trayecto, de todo lo que hagas. Pero, también lo que me gusta mucho es que, pues, también tengas la oportunidad, este año que viene, yo te deseo que te des la oportunidad también de hacer unas presentaciones para promocionar tu música, ¿no? Ojalá se te dé esa, también, esa oportunidad. Sí, también es la idea, empezar a presentarme en vivo. Y, pues, sí, vas a salir, más que nada, pues, al exterior, no solo... Sí, o sea, tú empiézale así, ya verás que, pues, ya llevas el camino casi a la mitad ganado. O sea, es cuestión de desprender y vas a ver que este año que viene te va a ir muy bien. Yo lo intuyo y por algo, pues, descubrí a FZ este mes. Porque, pues, ya eres amigo de podcast y Cris NB. Y me da mucho gusto que un día cuando estuvieras acá en León, Guanajuato, somos del Bajío, este, a nuestras compañeras aquí al estudio, para estar más, pues, personal y charla profundamente de ¿Por qué tú dolió tanto escribí esa canción? Ah, no he sido todo. Oye, una pregunta. Estas canciones dedicadas al amor, ¿todas vienen de inspiración o de rompimientos también? Este, pues, mira, hay algunas que son más personales que otras, no todas son así, este, exactamente para una persona o así, pero... Pues, siento que estas últimas, por ejemplo, la de Navidad y las próximas que vienen, esas sí vienen 100% de experiencia, de vivencia y, pues, básicamente lo que estoy viviendo en estos momentos. Oye, no, es que te quería preguntar, ¿no? Porque puede ser inspiración, experiencia, un rompimiento, porque, pues, ¿a quién nos rompe el corazón y sacamos un disco? Y esto es un exitazo cuando nos rompen el corazón. Dicen que, dicen que un corazón roto escribe las mejores canciones. Y sí, eh, o sea, la verdad, sí. Imagínate cuando dicen de, no me acuerdo qué decían, de que Adele, este, acaba de romper con su ex y la gente decía, imagínate las canciones que vienen. No, 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 eso es bastante. Ya, ya todos, ya todos se imaginan. Sí, o sea, es un decir de... Y a todo el mundo nos gusta también cantar canciones de amor, desamor, porque nos da ese sentimiento de, ¿por qué lo hiciste? Por así, ¿no? Sí, 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 se relacionan. Y en sí, en sí, ¿en qué artistas te inspiras tú para poder lograr tu música? ¿Quiénes son tus fuentes de inspiración? ¿O tu más grande ídolo en la música? No te sabría decir uno en específico. No menciona uno o dos. Pero te puedo mencionar varias influencias que he tenido, pues, mientras he crecido. Por ejemplo, este Fade, este Bad Bunny. Digo, yo sé que ahorita ya es muy comercial, pero, pues, este, igual por lo mismo. Bad Bunny y sus empiezos, ¿no? Y Pablo Londra en su momento. Me acuerdo que cuando estaba más pequeño y empezaba a hacer música, él era como que mi top. Y, pues, ya, o sea, más que nada, eso es del género urbano. Y también diría, incluiría a Mora ahí. Y también faltan los bohemios, los románticos de Moratti y toda la cosa. Ah, Mora, Mora. Ah, Mora. Ah, perdón, entonces, que es de Mora. Ok, perfecto. Sí. Perdón, fue, perdón mío que escuché. No, no, oye, fíjate que, y de la música, ¿qué tú qué opinas, no? Pues, la música regional, de tal, de los correos tumbados, como el Peso Pluma, Junior H, pues, que están haciendo un género, pues, muy vivaz en todo el mundo. ¿Alguna vez te atreverías a cantar un corrido tumbado? La neta, la neta, sí. Mira, esa es la que... Sí, o sea, la verdad no es mi área, pero sí estoy abierto y sí me gusta escuchar esas canciones. Si no he hecho una así, es como porque no es como exactamente la música que crecí escuchando, pero ahorita se está haciendo más global que nunca y la verdad es que, o sea, mejor, ¿verdad? Porque está poniendo México en el mapa y claro que estaría feliz de hacer una canción de ese estilo. No, pues, sin duda, tú anímate. Fíjate que de acá de Guanajuato es originario Junior H, entonces, pues, imagínate cómo está poniendo el nombre ahí en todas partes, ¿no? Pero bueno, este, FZ, muchas gracias por este tiempo que nos brindaste. La verdad es que, pues, conocerte un poco más a ti, más a través de la persona que canta esta música, que lo pueden encontrar en Spotify para que te sigan. Te agradezco mucho de corazón por aceptar esto y la verdad, pues, te sigamos apoyando, ¿vale? Cualquier cosa que necesites, aquí estamos y me gustaría que te esperes de la audiencia aquí del Bajío, de León Guanajuato, para que cualquier cosa, pues, estemos pendientes de tu música e invítalos a que escuchen Quédate. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Cris, por la invitación, por el espacio, este, un solo a todas las personas que están escuchando, que están viendo, este, les prometo mucha nueva música para el próximo año, muchas gracias por todo el apoyo que he recibido, este, y espero seguir, seguir dándoles música para que la disfruten y para que la sientan en el corazón, como dijo Cris. Eso, y arriba Monterrey, hombre. Arriba Monterrey. La verdad que no se pierda espíritu regio. No, pues, está bien. Gracias, brother, por todo esto y cualquier cosa, aquí estamos, mientras ponemos play a Quédate y cualquier cosa, pues, aquí andamos, ¿vale? Te mando un abrazo y que estés muy bien. Totalmente. 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 Gracias por ver el video